Bueno, nada más, se llaman sonidos del Inca, dedicados para todos ustedes con mucho cariño. No quiero decir que sean incas, ¿sí? ¿Estudiste más o menos? Ah, sí, esta canción no suena bien por lo menos. ¡Aplausos! 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 Soy hermano de la montaña, yo soy el Inca, hijo de sol. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!